Música Sí, bueno, es uno de los compromisos que tiene la gobernación de seguir asignando las herramientas necesarias para que tanto la policía, el ejército, la fiscalía, el CTI, la Universidad Nacional de Protección tuvieran elementos para poder desarrollar sus actividades. Hoy estamos entregando más de 19 vehículos por un valor superior a los 2.200 millones de pesos que lo que busca es eso, brindarle las herramientas necesarias para que ellos puedan elaborar y poder desarrollar sus actividades, tanto la policía, el ejército como la fiscalía. Esto se suma a todo lo que se ha hecho en anteriores años, donde a la fiscalía se le entregó un laboratorio de balística. Nosotros teníamos que ir a Bucaramanga o la fiscalía tenía que ir a Bucaramanga para cualquier trabajo y ahora se está haciendo todo, se hace directamente acá. Sumado también a eso, al trabajo y compromiso que tenemos con el Ministerio del Interior, donde hemos hecho un convenio con el Ministerio del Interior para poder cofinanciar unos recursos importantes para también un número de vehículos importantes para el ejército y para la policía nacional. De igual manera, la gestión que se ha hecho por iniciativa incluso del Tribunal Superior de Cúcuta con la colaboración también del doctor César Rojas, de la directora de Fiscalías y con todo lo que corresponde al Ministerio del Interior, donde hemos logrado también gestionar para que en los próximos años se construya la segunda parte del Palacio de Justicia, que muy seguramente hará un complejo judicial importante donde van a estar todas las autoridades judiciales de nuestro departamento. ¿Tiene pendiente algo más en materia de seguridad, señor gobernador? Mucho, falta mucho, creo que esta tarea es de los gobernantes, creo que necesitamos garantizar que sigan disminuyendo los índices de criminalidad en nuestra ciudad, en la área metropolitana y en nuestro departamento. Creo que por eso lo importante es tratar de conseguir la paz, que es lo más importante, seguir apostándole a la paz, como hemos venido nosotros apostándole, no solo con la FARC, como hemos dicho nosotros, bienvenidos a ese proceso, sino también con los otros grupos que están, que delinquen y que están al margen de la ley de nuestro departamento. ¿Estos recursos son justamente de la gobernación o parte del gobierno nacional? Estos son totalmente de la gobernación, estos recursos son todos de la gobernación, se suma todo lo que se le ha dado durante los años anteriores y muy seguramente la cofinanciación que también tenemos con el Ministerio del Interior asciende a más de 1.500 millones de pesos más que entrarían a ayudar también a cofinanciar lo que es la policía y el ejército de nuestro departamento. Ya está expedido el certificado de depósito de disposición, con unidad de nosotros por parte de la gobernación, estamos a la espera de que el gobierno nacional lo asigne todo el parque automotor que está establecido en ese convenio de cofinanciación. Gobernador, en cuanto al tema de ejército, ¿de qué manera avanza la entrega de las camionetas que van a fortalecer el plan de movilidad en el Catatumbo? Es un comodato que vamos a hacer con ellos también para que ellos tengan también esas herramientas, yo creo que es fundamental nuestro ejército, hemos, en la próxima, en ese convenio de cofinanciación van carros blindados que van a garantizar pues por lo menos que haya menos pérdida de vida por parte de lo que corresponde a la fuerza pública, pero aquí lo que buscamos también es que esto nos sirva no solo, no queremos más guerra, aquí lo que queremos es la paz y esto es lo que quiere garantizar también la movilidad y el trabajo justo y equilibrado por parte de la fuerza pública.